Hola a todos, saludos, bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Lilia, miren hoy les quiero compartir una pequeña receta sencilla de tomates de árbol, yo creo que muchos conocen ya los tomates de árbol, que más que nada pues allá en el rancho la mayoría lo conocen de Chiapas, yo soy de Chiapas, México, miren estos son los tomatitos de árbol, aquí estos ya le quité las patitas, miren así como este, ya tenía su patita, ya se los quité y estos los voy a poner a hervir, miren aquí tengo un cuarto de cebolla, estos los voy a poner a asar, y aquí tengo un chile, nosotros lo conocemos como chile manzano y otros lo conocen tal vez como chile grande o chile perón, no sé, de diferentes maneras lo conocen en cada estado, bueno pues estoy haciendo un chile manzano, estoy asando un tomate roma extra porque a uno le voy a mezclar un tomatito de estos, lo voy a mezclar con un tomate de roma porque estos regularmente son un poquito agrios, entonces para que vean la diferencia de la salsa, algunas personas que no les gusta mucho, muy agrio, por ejemplo mi mamá siempre lo combinaba con tomates romas y ya salía como que un poco menos agrio, y entonces voy a combinar uno con este tomatito y los otros dos lo voy a así hacer solo, la pura salsa de tomate de árbol, y miren por si aquí el chilito este no pica mucho, estoy asando extra 4 chiles de árbol y un ajo, y pues después le muestro como sigue el procedimiento, ahorita que ya está hervido aquí el agua, voy a poner los tomatitos a hervir, que ya están previamente lavados los tomatitos y los voy a poner a hervir, cuando ya los tomates de árbol están cocidos, así como se abrieron, así como este, es que ya están cocidos, bueno tomates de árbol o también son conocidos allá en el rancho como tomates de palo, pues porque es un arbolito grande, bueno pues estos ya están cocidos y voy a esperar a que se enfríen un poquito para poder pasarlos al molcajete con los demás ingredientes, y ahorita voy a poner a asar en este sartén, en un sartén, este poquito de cebolla que tengo picado y después se lo voy a poner a la salsa, miren aquí ya estoy asando las cebollas para la salsa, porque la cebolla asada le da un rico sabor, y ahorita le voy a sacar las semillas, miren los tomates de árbol, hay que quitarles la cáscara, para antes de molcajetearlos, se le quita la cáscara, y también las semillitas que tienen por dentro, miren, tienen unas semillas, esas también no se le, no se le pone, bueno vemos que si les gusta la, dejarles la semilla, pues quizás la pueden dejar también poquito, entonces hay que sacarle la semillita al tomate, y también quitarle la partecita donde le quitamos la patita, ya ves que esta es una partecita dura, prácticamente ya está bien suavecito el tomate, y así le voy a ir quitando aquí al otro tomatito también la cascarita, y ahorita la vamos a poner al molcajete, entonces aquí ya está, se terminó de asar el chile, al molcajete ya le agregue el ajo asado, le voy a agregar un poquito de sal, y lo voy a empezar a molcajetear, aquí al molcajete ya le agregue el ajo asado, un poco de sal, y ahora le voy a empezar a molcajetear bien, para hacer la salsita, bueno miren, ya cuando ya está la salsa, le voy a poner un poquito más, un poquito de agua, para que tenga, bueno para que rinda un poquito más, ya que solamente son dos tomates nada más, y pues no rindieron mucho, y pues si a usted le gusta la consistencia así espesita, está bien, si no pues le pueden agregar un poquito más de agua, para que rinda un poquito más, y no le puse chile de árbol aquí en esta, en esta salsa ahorita, porque ya el chile pimiento era suficiente, picaba suficiente, y hace los chiles porque a veces que no, el chile no pica lo suficiente, y entonces como no tenía, otro chile manzano, por eso en caso de que no picara pues puse los chiles, de árbol asado, ahora aquí ya le voy a agregar la cebollita asada, no, y este no lo malcajeteé, solamente lo hice así enterito, para que tenga esa, miren, para que se vea la cebollita, miren, ya ven que se ve diferente, solo lo único que molí aquí en la piedra fue el ajito asado, miren, que rico se ve, si es de su preferencia, aquí ya le pueden poner cilantro picado, si ustedes gustan, yo lo voy a dejar así, miren, ya está lista esta salsa, de tomate de árbol o tomate de palo, también conocido como tomate de palo, ahora les dije que iba a ser otra, este es de puro tomate de palo, de árbol, entonces voy a hacer el otro tomatito que dejé, con el chile de, digo, el otro tomate roma, mezcladito, porque este tomate de árbol, es ligeramente agrio, es un poquito agrio, entonces a veces hay personas que no les gusta muy agrio, y prefieren mezclarlo un tomate roma, un tomate de árbol, y así, sucesión, y así, entonces no lo comen así, este, puro tomate, yo me recuerdo que mi mamá siempre mezclaba el tomate roma, con el tomate de árbol, y así no se sentía muy agrio, y pues para acompañarlo, si quieren, con un huevo estrellado, con este, no sé, con unas papas hervidas, con lo que ustedes gusten, con unos frijolitos refritos, la salsa, ustedes la van a acompañar, con la comida de su preferencia, si no, pues nada más así, miren, un taquito de tomatito de palo, con tortillas, y pues, riquísimo. Así quedó la otra salsa, que fue del tomate de, la otra salsa, en combinación con el tomate de roma, miren, también le puse cebolla, asada, cebolla picada, y asada, aquí sí le puse dos chilitos de árbol, porque solamente me sobró otro, aparte otro pedacito de, un pedacito de chile a manzano asado, porque le da muy buen sabor a las salsas, entonces aquí sí le puse dos, chilitos de árbol, para que picara un poquito más, miren, aquí está esta salsa, combinación de los dos, y aquí está el de puro tomate de árbol, así que, bueno, pues espero les haya gustado, esta, este tip, de cómo comíamos en el rancho, allá en mis tiempos, que añoro los días del rancho, pues gracias por ver, ojalá que un día lo prueben, y en lo personal, a mí me gusta más la combinación, porque es un poquito menos ácido, y, pues espero que, algún día lo prueben, y gracias por ver, muchas bendiciones de antemano, a todas las personas, que van a ver este video, bendiciones, gracias por ver, denle like si les guste, compartan, y suscríbanse, si les gusta, algo del contenido de mi canal, hay de todo un poco, así que, bueno, no de todo un poco, verdad, pero, todavía no, pero bueno, gracias por ver, y saludos a todos, bendiciones, y hasta un nuevo tip, gracias, bye.